Allí vemos el momento de la partida y vemos como el 3, Take a Step número 3, se va de manos. Su Yoki Joelby González allí la controla y destaca en los primeros metros Starship Gold número 4, al igual que Mía Sofía número 5 y cerquita estaba el 6, Bella del Nilo. Toma de frente del momento de la partida. Ahora, los primeros metros parejitos, sin embargo en los últimos lugares quedarían Queen Alabama número 2 y Take a Step, que se fue de manos al momento de la partida. Vemos allí como destaca por líneas internas el 4 Starship Gold y presionaba Mía Sofía número 5 y se quedaba allí controlando el Yoki Robert Capriles con la yegua Bella del Nilo. Y los primeros metros los dominaría Mía Sofía número 5, segundo Starship Gold número 4 allí pegadita a la baranda, en el tercero quedaría Bella del Nilo y Take a Step intentaba allí forzar el tren. Ya en la entrada de la recta final se ve claramente como Bella del Nilo y Robert Capriles se vienen a dominar el clásico Edgar Gantón, dejando a sus rivales, tanto a Take a Step como a Starship Gold, allí luchando por el segundo lugar. Ahí vemos a la hija de Kozang, de los samanes Polo Racing, la yegua Bella del Nilo, llevándose la victoria fácil por demás para la yegua Bella del Nilo. ...y entonces la deja tranquila para ganar Bella del Nilo. Emocionado por supuesto a sus propietarios, escuchábamos los gritos porque bueno, una inversión interesante Omar, esta yegua que... ...con un pasado estadounidense, ¿no? Exacto. Y que no pudo ganar en su debut, pero que hoy sí, en su segunda carrera, se lleva el clásico Edgar Gantón. Tremendo pedigrí descendiente de Kozang, que ganó dos carreras en dos presentaciones. Bueno, cierto el caso que esta potranca Bella del Nilo destaca pues con mucho chance de ser la potranca del año, sin embargo Winter Wonder ha ganado ya dos clásicos, ella lleva uno, faltaría el Ciudad de Caracas, y altas probabilidades para que estas dos potrancas, tanto Winter Wonderland y Bel Nilo, también puedan ir al clásico Comparación, que es el último de Potro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!